¿Qué rollo amigos? Aquí estamos con un nuevo video En este video les traigo el tutorial de la canción del pato asado Nada más que esta es la segunda cuerda Vamos a comenzar con el tutorial Bueno, para comenzar, el tono de la canción es la bemol En este tono llevamos si bemol, mi bemol, la bemol y re bemol Vamos a comenzar con la segunda cuerda Bueno amigos, esta canción quiero decirles que está sencilla, no está muy complicada La mayoría de las partes es unísono, o sea vamos a hacer lo mismo las tres cuerdas Así que vamos a comenzar Comenzamos con mi bemol Mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, do, si, la, mi Estas son las notas en la entrada Como les digo, esta parte es unísono Ahora vamos con unos adornos que vamos a hacer, también son unísonos Así se toca esta parte Vamos a repetir tres veces Después de tres veces Hacemos la bajada La, sol, fa, mi Y de nuevo tres veces Fa, mi, fa, mi, fa, mi Y otra vez la bajada La, sol, fa, mi Y así queda esta parte, vamos con la siguiente En esta parte Vamos a dar puro mi La verdad está bastante fácil Mi, 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 mi Estas son las notas en esta parte Después de esto ya viene una parte que es de puros trombones Vamos a hacerla Esta parte de trombones Es unísono Tampoco vamos a vibrar Comenzamos de la La, do, mi, do, re, si, do, mi Sol, si, sol, fa, mi Sol, si, sol, la, fa Estas son las notas en esta parte En esta parte también está sencillo Vamos a hacer puro mi Mi, 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 re, mi Mi, 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 mi Después hacemos tres mi Mi, mi, mi Y de nuevo repetimos Mi, 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 mi Y esto es lo que hacemos en la segunda cuerda Así es como se toca en la versión original de la MM Pero en esta parte que les acabo de decir Yo hago lo que hacen los clarinetes Así es como la toco yo Y hasta acá es todo lo que lleva la canción Acá llegamos a la mitad Repetimos lo mismo La entrada Los mismos adornos Y las mismas partes Todo igual Y de ahí ya lo vamos para el final Y así terminamos en la segunda cuerda Es parecido a la entrada Comenzamos de mi Mi Re, mi Re, mi, 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 mi De nuevo Mi Re, mi Re, mi, 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 mi ki, mi, 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 mi y así es como terminamos en la segunda cuerda amigos bueno amigos así es como terminamos este tutorial espero que les guste disculpen si se escucha un poco de ruido porque están ensayando otros vecinos pero aquí tratando de hacer lo mejor posible espero que les guste y nos vemos en un próximo tutorial saludos